Hola, hola, estamos aquí ya en el ferry en Patan Bay, listos para ir a Lusapenia, y este es el color del puerto, donde estamos está lleno de botecitos y hay ferry acá a cada rato, por lo tanto yo creo que hay harta contaminación también del agua, pero aún así la bahía tiene este color turquesa increíble. Incluso ahí se ve como aceite en el agua, pero el color impresiona, y de hecho si uno mira abajo se pueden ver los pececitos, así de transparente el agua, así que tengo muchas ganas de llegar luego a Lusapenia porque creo que va a ser maravilloso.